La presencia y la participación de Sonido Pazoladino Así que vamos a complacer este número que viene con mucho sabor Vamos a bailar el tema que nos dice así Y esta es una exclusiva más De la famosísima Gianni Galindo Escucha tu cumbia Esto si es amor Ahí se para Gianni Galindo Escucha tu cumbia Grávela, grávela Esa noche Con el conquistador Sonido Pazoladino ¡Huepa! ¿Dónde están los bailadores? Vamos a la pizza Y el saludo se va Y va de nuez ¿Dónde están los bailadores? Saque a las damas Gianni Galindo Escucha tu cumbia Oigo el sonido de Pazoladino Suave, suave, suave Ritmo, sabor Acordiones Escucha la cumbia perreola Venga, saludos para el choque Ese Chalino Para el frijol Ese Adrián Ese Roy Ese Abel Ese Sancho No se lo imagino Epi Ruris Tengo sentimiento Y me corto Tanto dolor Te va a dar Y me corto Y me corto Y me corto Oye la cumbia perreola Dice desde Pazoladino Y tomorrow Y me corto Sergi Y me corto ûnt Venga Para el choque Y Pindora Cien por ciantes La panchomanía Y Jenny La pantherita Pasionazo Perrón Reza si puedo cambiar algo del pensamiento Sonido Pasión latino Se llama y te vas Oye Dime la verdad Oye la cumbia sabrosa Oigo el sonido de pasión latino Corazón Y esto es para que lo goce La organización que marca la diferencia En Guerrero, Oaxaca y USA Los reyes del éxito ¿Cómo se llama? Julius Jumia Oigo el sonido de pasión latino A ese saludo para mi papá En el sonido de terremoto Dame un peso de humo, ingeniero Con este llanto Que vengan las luces Oye Fúmale, fúmale Échale humo Oye Solo buena música Oigo el sonido de pasión latino Y te vas Se llama Y te vas Venga para Jenny Martínez Oye Oye Pero que sabor Ahí te saludo Solo buena música Oigo el sonido de pasión latino Corazón Ya se va el sabor Se va la cumbia Escucha Pero que sabor ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Y te vas Julio Jumia Solo buena música Oigo el sonido de pasión latino Ay wey Venga para Marendita Records Y la clave del sabor Sonido no de dos Siempre con pie Pasión latino Se va Hay nada más Dabas y caballeros Con placido hoy En esa noche Bienvenido a la presencia A la participación de sonido Pasión latino